Encontramos con el señor Alberto Soto, quien está llevando a cabo una muestra fotográfica acá en la Biblioteca Popular Sarmiento. Bueno, en el día de hoy, ya creo que días atrás, mostrando una alternativa más para el turista, para el que llegue a conocer Andagrada, para el que quiere conocer un poquito de historia, recordar que esas personas que conocieron en alguna época atrás y que hoy ya no están, o que reflejaron en alguna foto, recordando en algún momento que sin duda han pasado con ellas, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la visita. Sí, realmente este es el propósito nuestro de mostrar a quienes nos visitaran, más que nada, cómo fue el Andalgala de la Yel, que ese es el nombre prácticamente del proyecto, Andalgala de la Yel. Sí, nos complace mucho hacerlo para transmitir esa cultura un poco oculta que tiene Andalgala y transmitirla en otros lugares donde hemos sido invitados y de la cual nos dio mucha satisfacción, porque Andalgala en otrora fue una localidad que tenía una repercusión única, fue la que le dio a trascender este Lafone, Chiquenal, y bueno, de esa manera, al tener acá visita la visita de grandes personalidades acá en Andalgala llegó a trascender tan hondo Andalgala. Le doy, por ejemplo, acá en Pilceau había estado de visita el perito moreno que venía a visitarlo a consultarle a aquellos prácticamente sabios que estaban acá en Andalgala. Bueno, todas esas cosas que le estoy diciendo están acá en estas documentaciones que uno muestra y le vuelvo a decir, nos complace mostrarlo en nombre de Andalgala de alguna manera. Don Alberto, acá la gente puede ver desde lo que es fotografía antigua de la minería acá en el departamento, las primeras reinas del fuerte, quiénes fueron las primeras reinas internacionales del poncho también, entre otras cuestiones más que la gente puede conocer y ver y poder apreciar también un poco sobre Andalgala. Ahora, por intermedio de ustedes voy a aprovechar de comentarle a la ciudadanía de que tenemos lo original del proyecto Alambre Carril, que es lo que se hizo desde Capillita a Muchaca. Ustedes van a ver la fotografía y la documentación original de ello. Y del reinado, Carmen Esteban fue la primera reina que tuvo el festival, estuvo visitando Andalgala días atrás y después, una que nos hizo trascender muy mucho a ese nivel, mostrando su hermosa belleza, Aida Arellana, que fue la primera reina nacional del poncho. Antes el poncho era provincial, pero cuando se hizo nacional, la representante de Andalgala, en este caso Aida, fue la que ganó esa jornada. Y después, Paola Vallenuevo, que ya trascendió a otros niveles también, ganando en ese aspecto a nivel nación, también fue reina del festival. Así que, y vaya las casualidades, una hija de Paola es paisanita. Así que, a Dios gracias, tenemos la documentación que a la familia de ellos, que cada vez que la ven les emociona de ver una documentación así. Ahora, la muestra, ¿cuándo continúa? ¿Hasta cuándo va a continuar para que la gente se pueda acercar? Sí, yo creo que hasta el próximo fin de semana, de este al otro, ¿no? Si Dios quiere, daremos lugar a otra gente que seguramente estará ocupando este hermoso lugar que tiene la biblioteca, de la cual felicito a las autoridades que administran esta biblioteca con una historia tan, pero tan bella como es la que tiene. Se nota el avance de una buena administración, de la cual vemos reflejado. Esto es un lujo para nuestro pueblo tener un lugar así, que sea proporcionado para este tipo de evento. Así que, contentos de estar acá en este lugar. Así que, seguramente, una semana más vamos a estar por acá.